No me sale nada, tío. ¿Qué va a botar? Mira qué cara que tiene. Puta de ella, me lo... ¡Pero ha salido mal! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se ha oído! ¡Qué refuerzo! Es que estoy con... con la cara de... Va a ser uno rápido, que estoy haciendo un vicio. Va, va. Concierto, concierto. ¡Otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Alguno de ellos! ¡Otro! ¡Ya está, que nos van pediendo! ¡El no es como... Puta cerda. ¡Ole ahí! ¿Otro, otro? ¡Ole! ¡Ole! ¡La vena está súper marivada!